cómo hacer que tu tiempo valga más. En este vídeo vamos a hablar sobre dos libros que hemos estudiado últimamente y los cuales nos han ayudado bastante a cambiar nuestra forma de pensar y pero sobre todo les voy a poner ejemplos claros de lo que hemos estado aplicando en nuestro negocio y que nos han estado ayudando a avanzar mucho. Como les digo les voy a mencionar ejemplos bien concretos para que se den una idea porque no solamente es de estudiar y de hablar de ellos sino más bien de aplicar todo el conocimiento y de ponerles ejemplos claros para que ustedes se den una idea. Ok el primer libro que vamos a hablar es del hombre más rico de Babilonia. En realidad los dos libros se podría decir que hablan parecido de lo mismo nada más porque el primer libro es más dirigido como a finanzas personales mientras el otro libro que se llama padre rico padre pobre habla un poco más sobre cómo cambiar tu mentalidad pero para ser empresario. Ok empecemos con el más fácil ok el primer punto que habla es que tienes que ahorrar mínimo el 10% de tus ingresos esto significa que si tú estás generando 100 dólares tienes que ahorrar el 10% es sentido común yo lo sé pero en realidad es un poco difícil si en la actualidad está uno batallando con los ingresos como es que te pide que tú guardes el 10% cuando en realidad ya con el 100% estás batallando pero esto es sentido común y no es fácil pero si tú quieres avanzar es necesario hacer este paso y el segundo paso habla donde dice que gasta menos de lo que tú generas y si tú practicas el primero es obvio que entonces el segundo ya lo vas a estar practicando porque solamente vas a disponer con el 90% de tus ingresos y entonces así vas a evitar gastar todo tu dinero el tercer punto habla sobre que cada moneda en este caso cada dólar que tú guardes este dólar tiene que generar más ingresos en el libro habla de un ejemplo donde dice que cada moneda es como un esclavo y cada esclavo tiene que ir y generar otro esclavo para que generen más y más esclavos y así se van a ir poco a poco multiplicando los ingresos vamos al segundo libro el segundo libro habla como les había mencionado sobre más o menos es lo mismo el mismo conocimiento pero entonces en este libro habla sobre dos ingresos que es el tipo de ingreso que se llama earned income que significa para que tú generes ingresos tienes que estar tú físicamente trabajando un ejemplo es las personas que ganan por hora están generando ese tipo de ingresos tienes que trabajar una hora más para generar otra vez ese ingreso un ejemplo si tú estás ganando 20 por hora tienes que trabajar otra hora más para generar otros 20 dólares más el segundo tipo de ingreso es el pasivo y eso significa que tú no tienes que estar físicamente para generar el ingreso un ejemplo claro es de la gente que escribe libros solamente lo escriben una vez y ya lo pueden volver a reproducir para estar generando más ingresos pueden hacerlo cuantas veces se les ocurra cuantas veces el libro se venda ellos ya están recibiendo ingresos cada vez que venden un libro pero ya sin tener que estarlo escribiendo físicamente ok ahora la pregunta que te debes de hacer cuando tú generas dinero si tú estás trabajando por hora cómo puedes hacer tú para generar más ingresos les voy a poner un ejemplo en el negocio nosotros cada vez que hacemos una instalación de un rótulo solamente ganamos dinero cuando lo estamos haciendo físicamente entonces para yo volver a generar ese dinero tengo que agarrar otro cliente y volver a generar ese dinero y así se va a hacer todo el tiempo voy a tener que repetir el ciclo y es lo mismo que desafortunadamente la mayoría de los empleados hacemos que nada más nos acostumbramos a trabajar una hora y generar dinero y repetimos todo el ciclo y cuando nos damos cuenta así se nos va la vida entonces y en el negocio nos sucede lo mismo entonces cuando yo aprendí esto me pregunté cómo yo puedo generar diferentes ingresos cómo yo puedo hacer que cada proyecto me ponga en una posición donde yo puedo generar más dinero y la respuesta la encontré en la tecnología un ejemplo por eso es que tenemos nuestro canal de youtube por ejemplo este imán que hicimos hicimos dinero cuando lo vendí pero decidí filmar el proceso y lo estamos subiendo en youtube y este vídeo está generando muchas views y está generando bastantes suscriptores entonces me estoy poniendo una posición donde yo en un futuro puedo ganar ingresos ya sea de afiliados de comerciales de varias formas que yo puedo generar ingresos pero aquí viene una clave que es el tipo de pensamiento cambia cuando yo vendo el imán es a corto plazo y cuando yo hago el vídeo y lo subo en youtube es a largo plazo porque el dinero está garantizado ya lo intercambio por un dólar por dólares pero en cambio el vídeo lo subo y no es garantizado que la gente lo vaya a mirar y que vaya a tener éxito en este caso esto cada vez va generando más y más pero yo al principio no sabía si iba a tener éxito o no y poco a poco va generando más y más tracción a nuestro canal en realidad en la actualidad estamos hablando de varios años que va a tardar a lo mejor para que yo pueda generar dinero en mi canal de youtube y esto de la abundancia es como cualquier otra ley entre más personas tú ayudes más frutos obtendrás y esa es una de las cosas que yo mantengo en mente cada vez que subimos un vídeo siempre pienso cómo yo puedo servirle a otras personas cómo puedo alcanzar a más personas porque si yo me siento a enseñarle a persona por persona tengo cierto límite en cambio si yo hago un vídeo y lo subo a youtube pero como les menciono siempre en la mente como yo puedo darles más valor porque la mayoría de la gente piensa cómo yo puedo beneficiarme y tienes que pensar al revés cómo puedes ayudar a más gente la vida se divide en minutos en segundos y al final tienes tú que buscar la forma de cómo invertir tu tiempo que es tu vida de la forma más inteligente entonces aprendiendo cosas nuevas estudiando y teniendo una mente abierta para aprender nuevas cosas nuevas ideas de otras personas no cerrarte y no creer que todo lo sabes tú esa es una de las claves también que tienes que tú darte cuenta que en la vida es así bueno amigos yo les recomiendo mucho estos dos libros pienso que más bien los dos son se podría decir un proceso el primero que yo recomendaría que empezar haces con el hombre más rico de babilonia ya que es más sencillo lo puesto aplicar más rápido y ya después de ahí que no te conformes con este conocimiento bríncate al otro libro para que vayas poco a poco cambiando tu forma de pensar y vayas abriendo tu mente a nuevas ideas aquí les voy a dejar unos enlaces a nuestros canales de youtube para que se den una idea más o menos del progreso que vamos a ir generando con el tiempo y vamos a venir con nuevas ideas bueno se me cuidan y muchas gracias que tengan un excelente día y déjenme saber cualquier pregunta cualquier comentario cualquier cosa que quieran dejarme y déjenme en los comentarios y bueno yo les estaré contestando conforme tengo un tiempo muchísimas gracias que tenga un excelente día